Si tiene group se llama guacamole Maneja la verdad te quiere involucrar Palabras con mensajes que en cualquier lugar se escucharan A veces incómoda pero digo la verdad Si tiene group se llama guacamole Maneja la verdad te quiere involucrar Palabras con mensajes que en cualquier lugar se escucharan Es incómoda pero digo la verdad Por este rumbo no hay izquierda ni derecha El tempo de mi liberación es fortaleza Estás mirando informes de marionetas Scándales dentro de una caja boba lo reflejan Una situación visible del camino Guerrero atrapado por sistemas sin destino Ambiciones pagarás Realidad de un solo juego Animal evolución Razonamiento destructible ¿Quieres apostar? Un final infalible Tirano fragilado por su propio calibre Herencia mortal, honor corrompible Tu religión bancaria criminal descriptible Yo no relaciono mi felicidad con ese lucro pretencioso Cobardes arrojan bombas nucleares Mi frase va con base, kamikaze por la fase de hacer arte Cultura derritiendo las cadenas Si tiene group, se llama guacamole Se maneja la verdad, te quiere involucrar Palabras con mensajes que en cualquier hogar se escuchan A veces incomoda pero digo la verdad Si tiene group, se llama guacamole Se maneja la verdad, te quiere involucrar Palabras con mensajes que en cualquier hogar se escuchan Mal evolución Razonamiento destructible Mantendremos la verdad No hay mentira en condiciones No Trato de unir premisas Sin necesidad de prisa Yo no relaciono mi felicidad con ese lucro pretencioso Cobardes arrojan bombas nucleares Mi frase va con base, kamikaze por la fase de hacer arte Cultura derritiendo las cadenas Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil